Hola amigos de hoy nos toca, nos encontramos aquí en este lugar paradisíaco que es Playa del Carmen. Tenemos sol, tenemos arena, tenemos mar y tenemos algo muy particular. Acá está lleno de personajes y a mi derecha tengo a este. Hácelo un panedito por favor, mirá lo que es esto, permiso. ¿Con quién tengo el gusto de estar acompañada? Soy Alberto. Ajá, y así, nomás, a secas. Sí, Alberto. Alberto, ¿y por qué estás tan llenito de arena? Contanos. Es que me acaban de tirar a la arena y me revolqué como si fuera pescado. ¿Y qué hiciste para que te revolcaran en la arena? Pues nada, me bulearme a la gente como debe de ser, ¿no? Yo quiero que me cuentes todo. Nadie nos está escuchando, se da cuenta que estamos tú y yo nada más y tú me vas a contar qué hiciste. ¿Qué hice? Pues nada, mejor te cuento qué hago. A ver. Pues, bueno, yo para empezar nada más vine aquí de vacaciones y pues yo no soy de aquí, tengo una condonería que se llama Condones el último estirón y pues básicamente es a lo que yo me dedico, ¿no? ¿Tú los pruebas y todo el control de calidad lo haces tú o cómo es? Fíjate que no, o sea, porque yo ya me cansé de probarlos, o sea, diariamente tengo que probar cerca de 500 mil condones y pues como que ya no porque no soy Robocop, ¿no? Pero muy padre la condonería y de todos sabores, colores, olores y aparte... ¿Medidas? No, las medidas no, desde dos metros en adelante. Ah, por eso, entonces tú no te lo puedes probar, digo. No, no me queda. No, ¿te quedan grandes? Sí, fíjate, bastante, pero los demás lo sorpresa. ¿Y cómo surgió la idea de la condonería? Pues... No encontrabas nada de tu talla y dijiste, bueno, lo hago yo. No, ya estaba harto de que me apretaran, de que me quedaran chicos, que se rompieran, entonces dije, voy a hacer unos nuevos, ¿no? Unos más grandes, más rudos, más sabrosos, así, y que hago el sorpresa. ¿Sí sabes qué tiene el sorpresa? No, pero me da miedo preguntar, igual, a ver. Pues, cuando tú lo sacas tiene un hoyo.